Directa. Y bueno, aquí el tema es qué contienen los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, qué perciben ustedes que están con nosotros y son muy bienvenidas, qué es lo que está preocupando a muchos padres de familia. Sí, bueno, probablemente haya que enfocar justo qué es lo que les está preocupando. A mí me parece que la información siempre es fundamental para que la preocupación pase a ser una preocupación en todo caso bien informada. Los libros de texto están a la vista, cualquiera que los quiera explorar puede entrar y buscar en el explorador libros de texto 2023 y va a encontrar la posibilidad de ver todo lo que hay. Yo empezaría por ahí, como que es importante verlos, conocer a fondo el contenido para poder tener una idea clara de qué es lo que contienen. De lo que yo escucho que preocupa y que ha generado tal vez esta, pues una alarma que ha estado cubriendo distintos medios, tiene que ver y me parece que es uno de los focos en los que habría que poner atención, el que se suponga que se trata de una educación comunista. Eso es lo que ha sonado más en los últimos dos días. Yo diría y puedo afirmar categóricamente, eso no es así. Y tendríamos incluso hasta que revisar a qué le llamamos educación comunista. Los libros de texto comunista, qué tipo de contenido tenían para poder hacer un comparativo. Claro. Yo creo que podemos dividir la polémica en dos puntos. Una es todo este tema de la confrontación política en torno a puntos como este, como el tema de la ideología de género, que la verdad más bien se ha tardado la educación básica en tomarla en cuenta, y el tema de la inclusión también. Pero la otra parte sí, los errores y el contenido académico. Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ver es que los padres de familia, lo principal que nos preocupó es que no fuimos tomados en cuenta para la elaboración de los planes y programas de estos nuevos libros de texto. Tan es así que surgió este amparo, en donde nosotros justamente le hicimos ver a la autoridad que no se estaba cumpliendo con la ley general de educación, ¿no? Que así lo marca. Que para elaboración de los libros de texto se tiene que tomar en cuenta a maestros, a expertos y, por supuesto, a los padres de familia que somos parte fundamental en la educación de nuestros hijos, ¿no? Y que se nos debió de haber tomado en cuenta. Entonces, en primera instancia, yo creo que lo que nosotros debemos de tener en cuenta aquí es que no se tomó en cuenta nuestra opinión, ni la opinión de los maestros, ni de los expertos, sino que fue una decisión unilateral en donde se encerraron para la elaboración de los libros de texto y previo a su publicación nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta el momento, de hecho, ahora que empezaron a ver todos estos contenidos, que se empezaron a decir, que se empezaron a hacer una crítica de los mismos por diferentes expertos, tanto en educación como en pedagogía, es que nosotros nos dimos cuenta del contenido de los libros, ¿no? Entonces, lo que se entiende es que quieren politizar las autoridades federales a las escuelas y, pues esto creo que eventualmente, como bien lo dice, pues los padres de familia, la sociedad tiene que participar en algo como esto, no imponerlo como un proyecto político. Es correcto, pareciera que para el gobierno federal lo más importante era establecer ciertas ideas que tal vez para ellos son importantes que tengan los niños, pero nunca nos lo hicieron saber. Entonces, lo que nosotros como padres nos preocupa realmente es que los niños sean adoctrinados. No nos hemos adentrado al contenido de los libros aún, apenas estábamos en la preocupación de que la autoridad estaba entrando en desacato porque no obedeció el amparo que se emitió, la suspensión más bien que se emitió por medio del amparo y apenas estábamos en eso cuando ya nos estábamos dando cuenta de realmente del contenido de los textos, en donde, pues no sé si se le puede llamar socialista o comunista a los contenidos, habría que, yo creo que ese es un tema aparte, habría que analizarlos. Por lo que nosotros nos hemos dado cuenta hasta el momento, pues sí trae muchas cosas que, por ejemplo, errores garrafales en los propios libros. ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, redundancias, es lo que nos hemos dado cuenta. Admito que no nos hemos nosotros personalmente adentrado al contenido, pero por ejemplo, sal para afuera o cosas así, que, pues, no se pueden permitir en un libro de texto para la enseñanza de los niños. En el tema justo de esto que señalabas acerca de los contenidos, ¿por qué se está interpretando o qué es en particular? Porque la defensa del gobierno federal es que se tiene que ir a una formación distinta a la de solo pensar en el éxito, en el triunfo económico, para empezar a rescatar valores que se han ido perdiendo en temas de civismo y de formación ideológica, que no con tendencia, sino tal cual como empezar a llevar al pensamiento a los niños. ¿Qué hay exactamente en esto? Bueno, yo creo que estos libros son realmente de vanguardia, no solo los libros, yo diría los programas, los planes de estudio, que además vienen trabajándose con los maestros desde hace al menos dos años. Muy gratamente, yo he sido invitada a algunas actividades con docentes, particularmente, por ejemplo, en el estado de Durango, y he platicado mucho con docentes de Jalisco, que por otra vía incluso, o sea, han estado trabajando con una estrategia. O sea, sí hubo consulta y sí se trabajó. Bueno, la consulta yo desconozco las formas, supongo que sí, y los expertos han sido muchísimos, y la metodología que está detrás de los libros es la metodología basada en proyectos. Entonces, hay muchas líneas de discusión sobre eso, y la polémica se ha armado de distintas maneras. Yo lo que diría es que algo que sorprende es que los libros no estén divididos por materias, como siempre se conocieron. Esa división por materias viene del siglo XVIII. El método de proyectos viene de principios del siglo pasado, tampoco es una cosa tan nueva, ¿no? Pero lo que es muy interesante... Y que implica que aplicación del conocimiento, ¿no? Exactamente. Que la búsqueda del contenido, en realidad, no importa las lecciones, los niños no aprenden, ni los adolescentes, ni los adultos aprendemos por una seriación o una continuidad de tema, luego otro tema, luego otro tema, como normalmente hemos pensado que se aprende cualquier cosa. El niño y el adolescente aprenden haciendo y aprenden por significación. Eso quiere decir que cuando apliquen el conocimiento a un problema, y por eso se habla de los problemas comunitarios o los problemas locales, porque la capacidad que un niño tenga para sentirse justamente que puede hacer algo y lo puede hacer en colaboración, es muy potente para la sensación de seguridad de las personas y para poder pensar en el bienestar de los demás. Ese es el enfoque. Y eso le beneficia a todos, incluso muchas escuelas privadas en México y en Jalisco también han trabajado así desde hace mucho, con un gran beneficio para los niños y adolescentes, porque aprenden que los saberes sirven para aplicarse. Y eso es lo más poderoso que puede tener un ser humano, el hecho de saber que no tiene que memorizar para pasar un examen o que no para ser calificado, sino porque el conocimiento es útil. Y claro que ahí, si uno ojea los libros, y invitaría yo a todo mundo a que se acerque a ojearlos, están las matemáticas y están las ciencias y está la tecnología y están las humanidades y está la ética. Están todos los saberes necesarios y además algo muy interesante es que vienen códigos QR para que los niños, los profesores, los padres de familia profundicen la información, busquen más y con esos códigos QR se extiende el libro. Eso es lo que los niños, de hecho ya lo saben, o sea, buscan en internet todo lo que quieren saber, pero el que los libros contengan eso hace que se extienda la posibilidad y que no quede cerrado a un contenido que siempre va a ser demasiado sintético, ¿no? Claro. Ahora, sí hay una parte que tiene que ver con los errores, ¿no? Que se han ido detectando, ¿no? Por ejemplo, que si dice que Benito Juárez nació el 18 de marzo y no el 21, el tema de algunas modificaciones como errores de dedo, como que no hubo una revisión tan exhaustiva, ¿no? Es probable. O sea, puede haber errores. Lo que creo yo que tendríamos que valorar es qué tanto los docentes están ya ávidos de recibirlos porque es un complemento muy importante de lo que han venido trabajando, para lo que se han capacitado y los errores van a estar en eso como en todo. O sea, uno tiene que aprender que toda fuente debe ser validada por otras cosas. El libro de texto es una más. Creo yo que sería muy bueno que todos los que han encontrado errores los manifiesten, se den a conocer, se puede hacer fe de ratas. O sea, depende de qué tan, yo diría, si un libro de texto tiene, y para eso hay hasta reglas editoriales, ¿no? Tiene tantos errores y tan, digamos, qué tan riesgosos, digamos, por desinformación. Por ejemplo, plagios, alguna cosa que tenga que ser detenida, si un libro contiene eso, pues tendría que revisarse. Pero yo creo que los errores incluso conceptuales que se han venido marcando y oído a expertos en física o en matemáticas que han hecho ver errores, yo creo que es momento de saber que hay enfoques y que las cosas se discuten y que se puede ir a la verdad y que los libros ni siquiera contienen toda la verdad, ningún libro, ni estos ni ningún libro. O sea, siempre son enfoques, siempre son cosas mejorables, ¿no? Entonces hay que ponerlo en balanza. Alma, el hecho de que estén detenidos con el amparo y que algunos estados como Jalisco hayan decidido detener la distribución, ¿no afecta el inicio del ciclo escolar? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿por qué? Porque tenemos los libros anteriores que sí están apegados a planes y programas, en donde sí cubrieron todos los requisitos de ley. Pero los libros anteriores, ¿cómo se van a distribuir si los niños pasaron de curso, por ejemplo? Pues los puedes conseguir en línea, de hecho, y de, bueno, nosotros no nos estamos oponiendo a la distribución de los libros. Yo creo que eso lo debemos de dejar claro. Lo que nosotros sí pedimos es que los libros que se distribuyan sean los adecuados. Pero ¿no es mejor tener estos libros que no tener libros? Es que sí se tienen, sí se tienen libros. Los libros están disponibles, están en línea. Pero el acceso a Internet es muy limitado en nuestro país. Bueno, pues si los nuevos libros tienen código QR, pues yo creo que es porque también piensan que la tecnología está al alcance de todos, ¿no? Si no, pues ¿de qué sirve el código QR? Pero ¿cómo le van a hacer los quienes no tengan acceso a Internet para tener libro de texto, por ejemplo? Bueno, yo creo que ese es un problema que el propio gobierno debe de resolver, porque ellos fueron los omisos a no cumplir con la Ley General de Educación. Entonces, si ellos fueron los que no cumplieron con la Ley General de Educación, en donde diría que los padres de familia teníamos que ser considerados para el contenido de los libros de texto, pues yo creo que ese es un problema que ellos deben de resolver. Entonces, considero que hay muchas cosas que pueden ser opinables, ¿no? En cuanto al contenido de los textos, a nosotros lo que hemos podido ver nos parece que sí tiene adoctrinamiento, y un adoctrinamiento que tal vez no todos los padres de familia estemos de acuerdo en eso. ¿Qué ha sido que tú hayas visto que desde tu punto de vista confirma que hay adoctrinamiento? Pues, por ejemplo, sobre todo en el cambio de lenguaje, pero lo que hemos visto es que el mayor adoctrinamiento está justamente en los manuales para los maestros, ¿no? En donde les piden tal vez cambiar sus lecturas y meter pues muchas ideas o tener como libros de base a los socialistas como Marx o Engels. O sea, tendencias ideológicas. Sí, con tendencias ideológicas, claramente. Entonces, lo que yo creo aquí es que a lo mejor la educación se está politizando y estamos dejando de lado el bien superior de los niños y de los adolescentes. Y yo creo que ese es un punto medular en donde tanto los padres como la sociedad en general debe de considerar, porque a lo mejor nos estamos yendo con la politización de la educación, pero estamos dejando de lado que lo más importante es el desarrollo integral de los niños, integrales completos. Y claro que es importante el comunitarismo, pero también es importante que ellos sepan que pueden ser mejores personas y que pueden ir mejorando poco a poco y que también debe de ser algo que les debe de importar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo más, lo que nosotros estamos exigiendo es que esos libros que se van a distribuir sean apegados a planes y programas y hasta el momento, según tenemos información, por ejemplo, los planes de estos nuevos libros de texto que van a salir todavía no están completos. Entonces, ¿cómo hicieron los libros? Se supone que los planes van antes que los libros, ¿no? Muy bien. Pues se nos terminó el tiempo, pero agradecemos, por supuesto, la visita. Muchísimas gracias. A contrario. Gracias a ustedes. Gracias a María Elena Chan Núñez, jefa de la unidad de programas.